Yo soy originario de un municipio que se llama Río Blanco, Veracruz. Es tiempo de mujeres, como usted lo dice. Se me acercó una señora de 92 años y me dijo que se sentía muy contenta porque ella pensó que iba a fallecer sin ver a una mujer presidenta, pero que ahora dice, por favor explícale a la presidenta que mencionan a doña Josefa Ortiz, sin el Domínguez, y mencionan a varias mujeres más y dicen que es tiempo de mujeres, pero que si usted sería capaz de hacerle justicia a todas las heroínas olvidadas que participaron tanto en el movimiento del 7 de julio de 1907, en lo que fue previo a la revolución allá en Río Blanco, Veracruz, en las que estuvieron también en las huelgas de Cananea. O sea, todas las mujeres que no tienen nombre, que si usted podría hacerles un monumento llamándoles no las heroínas olvidadas, sino las heroínas sin nombre, presidente. De hecho, lo hice en la Ciudad de México cuando fui jefa de gobierno. Paseo de la Reforma, que es una avenida no sólo de la Ciudad de México, sino del país completo, porque la capital de la República es capital de todas y todos los mexicanos. Esta avenida tan importante de la Ciudad de México, que le pertenece a las y los mexicanos, no tenía una sola mujer, tiene muchísimos monumentos dedicados a hombres que en la historia cumplieron alguna función y tienen su reconocimiento. Entonces, como primera jefa de gobierno electa, dije vamos a hacer el Paseo de las Heroínas en Paseo de la Reforma, que va hacia el bosque de Chapultepec. Ahí hay 13 monumentos. Uno de los monumentos es a las heroínas anónimas, que no conocemos sus nombres, que hay que seguir investigándolas porque hay que conocer sus nombres, pero que han jugado un papel trascendental en la historia de México, en las cuatro transformaciones y además apoyando a sus familias. Porque esta idea de que quien… a veces yo decía en los mítines, ¿quién le dio de comer a los revolucionarios? Pues una tarea tan importante como otras. Entonces, tareas que de alguna manera fueron orientadas a las mujeres, que no debería ser así, pero que las cumplimos durante muchísimos años, no son reconocidas como parte de la transformación de nuestro país. Entonces, sí, y hay que seguir reivindicando a las heroínas anónimas. Gracias.